Bien, esta práctica Esta práctica que tiene ya también coberta con selección Es un trabajo bastante amplio hecho En 150 especies de varias islas En verdad, 700 islas caribeñas ¿No? En lagartijas Las islas más importantes del Caribe Pues están Cuba, obviamente La española que viene a ser actualmente Haití y República Dominicana Jamaica, Puerto Rico ¿No? Están las islas de las Antillas y de las Bahamas ¿No? Entonces, ahí hay una Un género de lagartija llamada anolis Bastante distribuida ¿No? Esta anolis Se encuentra Se encuentra muy distribuida Y Tiene algunas características morfológicas y adaptativas Especiales ¿Ya? Especiales Aparte de la morfología en cuanto a ala Perdón, a cola, a patas A longitud del cuerpo, a tamaño, etc. ¿No? Está muy distribuida en estas Y Aplicando los conceptos Evolutivos ¿No? Se ha hecho Lo que vamos a hacer es una especie de Comparación de la construcción de árboles Filogenéticos Utilizando información corporal o morfológica Y Vamos a acotejarla con la construcción de árboles Filogenéticos ¿No? Utilizando justamente la información molecular Ya les dije la vez pasada Que la información molecular es parte de la información evolutiva No es definitiva Se tiene que acotejar con otro tipo de información Y encontrar la verdadera evolución que ha dado origen a estas especies ¿No? En este caso Nosotros tenemos Dieciséis especies Les llegó este Jóvenes ¿Abrieron la La guía? ¿Les mandé? Sí, profesor ¿Se ven las dieciséis especies de lagartijas ahí? Sí Ok La idea de esta primera parte Bastante sencilla A ver Con un lápiz Teniendo ustedes ahí O teniéndola en la pantalla También puede ser Lo pueden abrir en 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 SNAID O en este PAIN ¿No? Perdón En SPAIN Y tratar de encontrar A ver ¿Quiénes son las lagartijas más relacionadas y bajo qué criterio? A ver ¿Quién me dice? ¿No? Vamos a poner las lagartijitas Las lagartijitas Están ahí Después vamos a trabajar la parte molecular Primero la parte Ahí está ¿No? Estas lagartijitas Que lo tenemos en primer anexo Recuerden Ahí está la distribución ¿No? Acá están las lagartijas ¿No? Tienen ustedes ahí las lagartijas Ahí era cortarlas y ubicarlas ¿No? Estas lagartijas A ver ¿No? Estas dieciséis lagartijas ¿Quién está más emparentada con quién y por qué? Ustedes ven que las lagartijas Algunas lagartijas están encima de hojas Otros en troncos Otros en ramas ¿No? Y ver Este Si ha habido un tema adaptativo ¿Y cuál ha sido la fuente De variación ambiental Que ha dado lugar a estas especies Porque es el mismo género Anolis ¿No? Diferentes especies de lagartijas ¿No? En los diferentes nichos Que se han encontrado en las islas A ver ¿Quién me dice? A ver jóvenes ¿Qué concepto podrían ustedes encontrar? ¿No? ¿Qué ha hecho que evolucionen estas islas De forma distinta O convergente En las diferentes islas Que hay en el Caribe ¿No? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Acá está en la lista de las islas De las especies Las 16 Tenemos una especie externa Una especie Y género Que vendría a ser Un ogrut ¿No? Una especie alejada Lo usamos como grupo externo ¿Ok? Nosotros esperaríamos Encontrar pues que en Cuba Hayan todas las mismas especies Sin embargo No lo hay O en Puerto Rico O en Jamaica No hay las mismas especies ¿Ya? La española La española La española La española ¿No? No hay Porque si no hubieran La misma especie Pero sin embargo Encontramos especies diferentes ¿Está claro jóvenes? Sí profesor Entonces Así de simple vista Sin ir muy lejos ¿Encontrarían ustedes Alguna relación Entre Estas especies De lagartijas ¿No? Por ejemplo acá ¿No? ¿Cuáles asociarían? Diría Alguien diría Profesor Esta lagartija Que vive en esta En este tipo de De plantas También las encuentro Por acá ¿No? Muy parecidas ¿No? Alguien diría O esta que vive En estas ramitas También esta vive En estas ramitas A ver Acá hay una que está En ramita Acá hay otra Que está en ramita Esto está en troncos Más gruesos ¿No? Acá hay otra En ramita Otra en ramita ¿No? Otra que está En En las hojas No en ramas En fin Podríamos decir Que las diferentes Tipologías De la vegetación Ha dado lugar A estas especies Diferentes De lagartijas ¿Quién me dice? Jóvenes Escucho Opiniones Por eso podemos ver Que hay un grupo Que son las que son Más pardas Que parecía Que están más Camufladas Con su medio Con el tronco Claro Que están De la variedad Española La Cuba Puerto Rico Y Jamaica Esas cuatro Que están agrupadas Tienen un Parecido Más similar Al medio En el que están Al tronco ¿No? Y claro Como esta de acá Por ejemplo ¿No? Ya Podría ser Una explicación Esta es más verde ¿No? Por ejemplo Para estas hojas ¿No? Podría ser Una explicación ¿No? ¿Otra explicación? Todas las explicaciones Son posibles Jóvenes ¿Ah? Siempre y cuando Tengan una lógica ¿Qué otra cuestión Medioambiental Ha dado origen A A Estas especies Diferentes De lagartijas Yo por ejemplo Estoy viendo No sé Si notan Que son más robustas Las de tronco Que las de Las de palito ¿Notan? Esta de palito Es delgadita Esta es más gruesa ¿No? Estas son más delgaditas La de palito ¿Se dan cuenta? De ramitas Estas son más gruesas ¿Podría estar asociado El ancho corporal De la lagartija Con respecto Al tipo de Tronco De grosor de tronco ¿Qué dicen? Podría ser Otro criterio ¿No? Podría ser Otro criterio Bien Pueden usar Diferentes criterios Jóvenes Esa es parte De la práctica Que tienen que hacer ¿Ya? Podrían ser Diferentes criterios Tu criterio De clasificación Todos son válidas Y vamos a demostrar Si esto se coteja Con otra información ¿No? Porque vamos a encontrar Nosotros Morfologías Semejantes En diferentes islas Que no tienen Contacto entre sí ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos Que haya La misma Morfología De De Estas diferentes Especies De lagartijas En diferentes islas Que están A Mucha distancia ¿No? Tan fuerte Ha sido el tema Ambiental Que ha influido En todas las islas En forma similar Hay una Evolución Similar ¿Qué dicen jóvenes? Por ejemplo En la parte Que vamos a hacer Información molecular Planteamos dos Hipótesis Cada Morfología Como morfología Se refiere Evolución En la misma isla Y luego Migró por canales Para establecerse En las otras islas ¿Ya? Podría ser Que evolucionaron En un sitio Y luego Migraron A otro sitio Y se fueron Ambientes Muy similares O tal vez Las islas Eran continuas En el pasado Ahora ya Estaban más Separadas Cuando Los ecomorfos Evolucionaron Y subsecuentemente Se separaron Entonces Esperaría Que las especies Pertenecientes Al mismo ecomorfo Estén estrechamente Relacionadas Entre sí Bueno Eso podría ser Otra explicación Y la otra Los ecomorfos Evolucionaron Repetida Independientemente En cada una De las islas Ecomorfos Son ejemplos De evolución Convergente La evolución Convergente Ocurre Cuando diferentes Grupos De organismos Evolucionan Características Similares Independientemente De adaptarse A medios Ambientes Similares ¿No? En este caso Se pería Que los Anolis De cada isla Tengan entre sí Una relación Más estrecha Que con especies De otras Islas Acá Esperaríamos Que la información Genética De individuos De la misma Isla Sea más Similares Que con respecto A islas Diferentes Cosa Contraria A la hipótesis Uno ¿No? Ok Entonces Acá Esperaríamos Que individuos Que están En diferentes Islas En la hipótesis Esos No sean Más parecidos Que incluso Los individuos De la misma Isla Bueno Son dos Hipótesis ¿No? Dos Hipótesis Acá Se ha usado La información Molecular De ADN Mitocondrial Del famoso Gen NAC De sidrogenasa 2 ND2 O NDH2 También le dicen Y 5 genes De ARN De transferencia ¿No? Para ver Las distancias Evolutivas Hemos usado Un OGRUD Que es Liocefalus Barajonensis Con respecto A NOLIS ¿No? Como un OGRUD ¿Ya? Para darle Una raíz Porque de repente No tenemos El ancestro Pero Está alejado Y vamos a usar Este programa Muy parecido Al MEGA ¿No? Pero más sencillo Filogenetic FR Porque es francés Para poder Hacer estudios Un estudio Filogenético ¿Está claro Jóvenes? ¿Está claro Para todos? Sí, profesor Ya, entonces Nosotros vamos a abrir Este programa Ahorita lo publicamos Seleccionamos El archivo Ya los archivos Se los he mandado Vamos a utilizar Primero uno de prueba Que le he mandado Un archivo de prueba Que son solamente Tres Individuos ¿No? O tres especies Como quieran Lo vamos a subir El programa Lo que hace Primero es alinear Tenemos que alinear Ya Lo alinea Automáticamente Y luego Generamos Este es el alineamiento De estas secuencias Y luego ya Generamos nosotros El árbol Filogenético ¿Ok? Vamos a tener Un árbol muy parecido A este Donde A y B Están más cerca Que con respecto a C Y guardamos el árbol Bien Vamos a ver El programa A ver Déjame ver Donde lo tenemos Acá lo tenemos Un grabado Lo he puesto en castellano Para que no se hagan problemas Secuencias de prueba ¿Ok? Esa secuencia La abrimos ¿No? Y lo emitimos Acá está el árbol ¿Se logra ver? ¿El árbol? Ese es el árbol Que debería votar A y B Están más cerca Que con respecto a C ¿Ya? Es el resultado Filogenético Con eso es una prueba Lo más que estamos haciendo Para poder Hacer el análisis Con la tarea Que es lo que ustedes Tienen que hacer Se les ha traducido Para que ustedes Hagan la tarea Porque esta tiene Varias partes La tarea ¿No? Allá hay 11 preguntas Para resolver ¿Ya? Tienen los anexos También se le dan Los anexos Para que lo construyan Con más detalle ¿No? Y bibliografía Que puede ayudar Pero el programa Es bonito Así es bonito A ver Entonces Al inicio Bueno Ese le da Como es paso a paso Vamos a ver Al alineamiento Vamos a jalar La secuencia Que tenemos ahí A ver A ver A ver Ya está Estas son las secuencias Que nosotros Hemos tenido inicialmente Lo vamos a limpiar Vamos a seleccionar Ahora el archivo De la secuencia De las lagartijas Secuencia de lagartijas En castellano No hay ningún problema Lo jalamos Lo jalamos A ver Me permita Seleccionar A ver A ver A ver Hay dos formas De poderlo subir También ¿No? Ahí están las secuencias Esperen Ahí está alineando Hay que darle un tiempito Para que alinee Y ahí está Las 16 secuencias El programa Las está alineando Son 1053 nucleótidos ¿No? Y la balineando Hay diferentes formas De que esto Lo puede representar ¿No? Los resultados Ahí lo están Fundando Como una rama Pero nosotros Podemos Cambiar Esta es la otra forma También Miren Anolis Agree Opheli Valenciani Con diferentes formas Que el programa Puede votar ¿Ok? Y ahí vamos a ver Si Miren ustedes El externo Eso es importante El externo Es el que aparece Como una raíz El más alejado No tiene nada que ver Lo cual está muy bien El resto de los análisis Están agrupados Vamos a ver Si nuestro agrupamiento Dependiendo del grosor Del tronco Del color Etcétera Lo que ustedes Hayan planteado Concuerda Con el análisis Molecular ¿Ya? Es una forma De verlo Bastante interesante ¿No? O A ver Ustedes pueden hacer Algunos cambios Acá también De repente Cambian el árbol También les permite Obtener otro tipo De árbol Un poquito más ¿No? Ahí está Es otra forma De hacer también ¿No? ¿No? Desde el más primitivo Acá pueden ver Ustedes Quienes son los más antiguos Ocultos Luego ¿No? Oculto No, en verdad Bueno Este es el Ogrut No hay problema Acá está el Más primitivo Ocultos Y ustedes De acuerdo Si este Ocultos Está en una Determinada Isla Podrían Ustedes Cotejar La información Con la Geografía Y de ahí Obtener Algunas Algunos resultados Que es justamente Lo que se le está Pidiendo Para la práctica ¿Ya jóvenes? ¿Ya? Entonces Ustedes utilizan De acuerdo A lo que Ustedes Al criterio Que a ustedes Le sea más útil Algunos lo pueden ver Radial Otros lo pueden ver De otra forma ¿No? Ya depende De cada uno Ok Bien Vamos a regresar Filograma Ahí está ¿Está bien jóvenes? ¿Jóvenes? Sí profesor Listo Toda la información La estoy colgando ahorita Ya lo tienen ustedes Y tienen para desarrollarlo Cualquier consulta Me lo hacen saber Pero Está bastante sencillo Me parece un programa Muy sencillo Muy parecido al Mega Pero va directo Al punto que queremos Nosotros analizar ¿No? Tiene la bibliografía Si a alguien le interesa más Quien sabe Más adelante De repente Por un trabajo De investigación O de tesis Quieran Ahondar un poco más ¿Ya? ¿Está claro jóvenes? Ya Y también tienen que estudiar ¿No? Obviamente para el examen Les agradezco a todos Que tengan muy buenas noches